¿Qué es la República Dominicana? 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 Esperamos que podamos lograr cambiar la vida de más de 100.000 personas que hoy están en lugares sumamente vulnerables en la República Dominicana. Ministro, finalmente, ¿cuál es su expectativa en esta plataforma global? Buscar consensos, pero más que nada, como República Dominicana, compartir experiencias, recibir experiencias de otros, ver y diseñar y observar cómo el mundo va preparándose ante estas nuevas dinámicas. La República Dominicana trabaja directamente con toda esta plataforma, es un ente activo, recibimos mucha colaboración, sobre todo el programa de Naciones Unidas. Estamos diseñando también nuestro programa nacional y confiamos de que verdaderamente podamos avanzar. Gracias. 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 Gracias.